¿Cómo fue tu encuentro con el chamamé? Bueno, mirá, yo arranqué desde muy pequeña con el chamamé. Yo canto desde que tengo gusto de razón. En mi casa siempre fue... hubo mucha música, no solamente chamamé, música de todos los géneros, pero yo creo también que a veces el chamamé es quien nos elige, ¿no? Yo era pequeña y pudiendo haber elegido otro género, elegí el chamamé, siempre fue un género que me gustó y arranqué a los seis años de edad queriendo aprender a tocar la guitarra y el chamamé, creo yo que siempre fue el estrella, el chamamé siempre fue el que me hizo arragarme más a mi tierra también. Bueno, ya tuviste la oportunidad de estar en el Festival Nacional del Chamamé. Sí, así es. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Fue una experiencia muy nueva. Imagínate, yo tenía nueve años cuando subí por primera vez a la fiesta nacional del chamamé por... la verdad que por esas cosas de la vida y por una bendición también porque, a ver, todos los chicos siempre hacen prefiesta, viste, todo lo previo a la fiesta nacional del chamamé y nos habíamos ido a una cena que en ese momento el gobernador brindaba a todos los músicos de Corrientes y yo estaba ahí metida en realidad porque yo era parte de la Fundación Tránsito Cocomarola. Yo era alumna de, bueno, de Brunito Mendoza, de Pedro Pérez, grandes músicos de allí de Corrientes y, bueno, nos invitaron a todos, a toda la fundación que fuéramos parte de esa cena y yo fui, obviamente, con mis padres detrás, con mis abuelos y, claro, como el escenario era libre, digamos, para todo músico que quiera sumarse por ahí dice un profesor, acá está en una canta, esta niña canta, esta niña canta bueno, subí, subí, sé a cantar, subí a cantar subo a cantar, la idea era que sean dos temas, terminé cantando cinco, con el acompañamiento de otros músicos y, bueno, fue el gobernador en ese momento el que me dijo que yo quiero que vos estés en la fiesta nacional del chamamé y era una cosa, ponerle que, no sé, estábamos en diciembre y ya para enero teníamos que tener todo listo y, bueno, y así fue como empezamos a buscar los músicos, a preparar el repertorio yo, ahí fue cuando yo le dije a mi abuelo, me acuerdo mi abuelo me preguntó, vos estás preparada, yo tenía nueve años vos estás preparada para esto sí, 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 yo estoy preparada, yo quiero mi grupo propio y así empezó a armar repertorio, a ensayar fue una experiencia hermosa Yanina, de todas las experiencias que tuviste sobre el escenario a lo largo de este tiempo artístico ¿cuál es la que considerás que te marcó un poco, o te sigue marcando hoy de por vida o te recuerda cada vez que subís al escenario? yo cuando era, bueno, cuando yo canté por primera vez en la fiesta nacional del chamamé digamos que esa experiencia fue donde yo dije, bueno, sí, acá es mi lugar, es lo que me gusta hacer pero cuando yo, esa misma noche cuando bajo del escenario a mí me espera detrás del escenario Salvador Miqueri y me dice que le gustaría que yo cante con él en Burcuya, en el festival del auténtico chamamé tradicional que era ahí en febrero entonces me dice, yo quiero llevarte conmigo a cantar vamos a preparar un tema, bueno, perfecto me acuerdo que llegó la fecha, nos fuimos a Burcuya ensayamos, preparamos el tema, solamente con él, sin sus músicos y bueno, llegó la noche dijo, bueno, mira, esta noche a tal hora nosotros vamos a estar en Camarines hasta ese momento yo no, o sea, sí tenía idea de quién era Salvador Miqueri pero no sabía quién era Salvador Miqueri digamos, qué artista tan grande ¿Qué tú no cantaste con él? cantamos, cantamos dos temas, pero fue Mi Selva Eterna, me acuerdo Ah, Mi Selva Eterna, sí y Añoranzas dos clásicos y bueno, y él me invitó, o sea, él me dio ese espacio a ver, yo tenía nueve años y él tenía en ese momento 85 años de edad y eran como las dos caras del chamamé porque había mucha historia y de parte de él, digamos y algo nuevo, que era yo esa vez, por ejemplo, esa noche para mí fue un antes y un después porque él me abrió una puerta enorme claro, la gente en Corrientes decía bueno, si Salvador Miqueri le está abriendo la puerta a esta niña es porque funciona entonces desde ahí me empezaron a llamar me acuerdo de todas las localidades para las fiestas patronales, para los cumpleaños él me abrió esa puerta enorme y por supuesto creé una amistad con Salvador hermosa y bueno y fue, fue un maestro para eso ¡Arriba, arriba, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A los amigos del Chaco presente! ¡Muchas gracias! ¡Goya! ¡Equina! ¡A la gente de Formosa, muchas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Otra vuelta y feliz! ¿Y en qué te inspirás para crear? Y mirá, es un poco de todo porque el chamamé no solamente habla del amor sino que también habla de nuestra tierra habla de nuestra forma de ser pero es notorio y en base a la experiencia, digamos, en el escenario vos te das cuenta que realmente a la gente le llega más cuando uno habla del amor entonces muchas veces hay obras que sí ¿Y de dónde sacás para hablar del amor? Y bueno, ahí está hay muchas obras que sí han salido Hablar de tu experiencia Hablar de lo que ves ¿Cómo, cómo? Hay obras que han salido de mi experiencia Sí Y hay obras que, bueno, que por ahí también uno busca, digamos bueno, a mí no me pasó pero sé que le pasa a muchas personas por ejemplo por decirte, hay un tema mío que se llama Muero de celos Mi amigo fue la culpa de mi amigo Un amigo me contó Bueno, yo te digo, la verdad es que el artista fabula mucho Ah, sí, puede ser El artista fabula mucho siempre buscamos también por ahí lo más pegadizo lo que más puede gustar al público es un poco de todo, digamos pero sí yo, por ejemplo, escribo de noche solamente de noche cuando por ahí la ciudad se apaga un poco Es tu momento de mayor inspiración Y sí, porque durante el día, viste una vez tiene cosas que hacer y no estás en... tu cabeza no está en blanco ¡Vuelve para esos bailarines! ¡Un juego romántico! ¡Arriba! Si la sabe, canta conmigo Bueno, Yonela, un gusto que Dios te bendiga y éxitos y hacia adelante Gracias, gracias Y cuando anden por acá Para septiembre volvemos para septiembre volvemos si Dios quiere y bueno, seguramente vamos a estar pasando por acá nuevamente Vamos a ver si le traemos a Emiliano Tráiganlo, tráiganlo Y por ahí él también te... No, no... Te chismosea otras cositas No, no... No van a decir mucho porque si no van a querer que sea dos por el mismo precio Anoche... Vos no sabés no sabés lo que me gastaron mis músicos anoche ¿Por qué? Y me dicen No, Emiliano estaba marcando territorio Mandó un mensaje y dijo Pero acá nadie sabía nada No, no... Hasta ahora No, bueno... Ahora sí ya... Claro, ahora ya saben Ahora ya saben Sí, sí Nos vamos a encargar que se sepa Bueno, gracias, Elena Que Dios te bendiga Bendiciones y las órdenes Igualmente, igualmente